Música Esto todavía es el resumen de noticias de la televisión pública y es el momento de la columna de tecnología, de cultura digital de Esteban Mañani pero que hoy va a hablar de bigotes Voy a hablar de bigotes Cuéntenos Mañani, ¿qué está tramando? Bueno, te cuento En 2003 un grupo de australianos se reunió en un bar y estaban pensando en el tema de que falta prevención contra el cáncer de próstata y ahí se les ocurrió una, había habido ya alguna campaña anterior similar y se les ocurrió utilizar noviembre como forma de concientizar a la gente dedicar el mes a concientizar a la gente y para ello dejarse los mostachos, en inglés es mustache, durante noviembre con eso formaron la palabra movember, noviembre y mostacho juntos Usted dice que la columna de tecnología que está por desarrollar aquí en Argentina, Buenos Aires, lunes a la noche tiene que ver con algo que se le ocurrió a unos australianos borrachos en un bar en el 2000, 2003 y fue un éxito, fue un éxito la campaña que se comenzó a viralizar por internet que mostró muchos videos que podemos mostrarles ahora se transformó en un éxito sobre todo en los países angloparlantes en el Reino Unido por ejemplo salen los diarios recomendaciones de qué tipo de bigote te podés dejar hay aplicaciones para Android, para iPhones también que te permiten hacer un seguimiento del crecimiento de tu bigote y esto se ha transformado en todo un suceso mucha gente empezó a subir sus propios videos contando su historia por ejemplo este es un personaje común y corriente que subió su bigote y parece que se ha generado toda una cosa de moda donde se mezcla, por un lado, concientización en algo médico una campaña como esta de un chocolate donde utilizan la excusa de Movember también para bueno, para vender chocolates obviamente pero también al mismo tiempo sumarse a la campaña claro, sumarse a la campaña de concientización al mismo tiempo y esto ha llegado incluso a grupos como los All Blacks que acá los estamos viendo se dejaron el bigote, varios de ellos también como forma de difundir esta necesidad de prevención si vos te fijás en las mujeres tienen un montón de campañas de prevención ah, pensé que hubiese un montón de mujeres con bigotes no, 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 no ¿y dónde vamos a ir a parar? me asustó hoy veía en un diario británico que había una mujer que tenía el problema del vello facial que es algo que puede llegar a un hombre y se subió, se sumó a Movember bueno, pero hablando en serio es una manera de concientizar es verdad que los hombres no nos preocupamos mucho por el tema no, no se habla hay mayor, me parece, mayor concientización sobre el cáncer de mama mucha campaña, mucha preocupación y sobre este tema bueno, es algo creativo, divertido aprovechando el poder de internet y la viralización para hacer un juego que al mismo tiempo transmite un mensaje que me parece que es interesante interesante bueno, y aquí en Argentina se está moviendo, ¿usted sabe algo? bueno, están tratando de armar el grupo Movember Argentina estoy tuiteando justamente el grupo que se está tratando de armar a través de Facebook pero no existe todavía una entidad porque aparte juntan dinero para la campaña todavía no está en Argentina pero bueno, están tratando de organizarse ahí en España y a través de España se está armando algo también acá en Argentina bueno, desde aquí nuestro pequeño apoyo nuestro pelo en ese bigote colectivo así que bueno, sigan arroba Esteban Tecno7 síganlo por ahí y bueno, yo me... hoy modestamente no me afeité el bigote no se debe notar mucho pero... no, a menos que sea menos cincón la barbita que han dado no me gusta de un solo día no alcanza no, no va a llegar pero bueno, está bien déjeselo por todo noviembre yo vengo tomando carrera aquí estoy Félix Taylor sí señor ¿cómo va a estar el clima los próximos días? te pregunto usted pregunta cada cosa bueno, pero por ser usted le voy a decir mire, para mañana 26 de máxima 14 de mínima cielo parcialmente nublado buena jornada va a ascender un poco la máxima el día miércoles va a llegar a los 28 grados 14 de mínima también con cielo parcialmente nublado pero el jueves se empieza a complicar un poquito porque asciende la temperatura a la máxima llegará a 30 grados 17 de mínima y eso seguramente va a traer alguna probabilidad de chaparrones sobre el jueves hacia la noche pero va a estar bastante inestable el día jueves con una temperatura bastante alta ante todo calor eso es lo que se ve ¿se va a dejar los bigotes Félix? y yo ya tuve el bigote bueno, pero este mes después se me cuelgan de los bigotes este mes este mes está bien, les juro apoyando esta campaña para concientizar por el cáncer de próstata vamos todos con los bigotes gracias por acompañarnos Félix nos vemos mañana un gusto, un gusto a Agustina no le vamos a decir que se deje el bigote y a Agustina también y que por favor no se vaya a dejar los bigotes que nadie, y usted tampoco yo apoyo con cualquier tipo de cintita como hacen con el cáncer de mama por ejemplo con la cintita rosa inventen una cintita pero no me pidan que me dejen el bigote por favor se lo piden no, me parece justo gracias Mariani nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene Davila, ¿pasaste bien? muy bien, como todas las noches hasta mañana, espectacular imagínate hasta mañana mañana venimos esperamos también contar con ustedes aquí en el resumen de noticias de la televisión pública chau la rueda está no sé muy bien la rueda está un pasaje hasta ahí dame un pasaje hasta ahí